Jajaja, esto es increíble, vea a doña Rosa, como se expresa del club de Juanelo, ella dice Juanelo tenía su ratonera por ser ratón y Lupillo tiene su Lupichicas, yo no entiendo cual es la satisfacción que Juanelo tenga su ratonera. No, es que, es que mira, sí es cierto, tiene razón, Juanelo tenía su ratonera por ser ratón, ¿verdad? Y Lupillo tiene su Lupichicas, tiene varios, varios teams, teams de Lupillo y tiene varios, entonces yo pienso que cada quien trae lo suyo, cada quien tiene lo suyo, tiene sus propios seguidores, Lupillo tiene muchas seguidores. Sus propios encantos, también, sus propios encantos. Eso está muy bien, doña Rosa, oiga, todos nos quedamos así como patidifusos cuando escuchamos a Lupillo dentro de la casa de los famosos que les...